Para esta práctica número 7 de Laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2 vamos a continuar trabajando con Java y una base de datos pero en esta ocasión vamos a sustituir la base de datos MySQL que habíamos estado trabajando por una base de datos embebida que va a ser Derby, también conocida como JavaDB MySQL es un motor de base de datos multiusuario y eso significa que múltiples usuarios pueden conectarse a la base de datos al mismo tiempo miles y quizás en algunos casos puedan ser millones sin embargo en el caso de Derby esta base de datos es embebida y de un solo usuario eso significa que al ser embebida la idea es que se distribuya dentro de la misma aplicación de Java a diferencia de MySQL en donde la aplicación de Java se distribuye por una parte y el motor de base de datos debe instalarse en un servidor la idea de Derby es entonces que la base de datos sea parte del propio programa y sea más fácil entonces distribuirlo con los usuarios tiene la desventaja que un solo usuario puede conectarse a la vez así que la utilidad de esta base de datos es muy particular no es una base de datos generalista como MySQL, Oracle, PostgreSQL o SQL Server sino que tiene un escenario en particular que es servir para una sola aplicación para un solo usuario existen otras bases de datos embebidas como SQLite sin embargo la facilidad que tiene Derby para nosotros en este momento es que Derby está escrito en Java y se acopla muy bien con aplicaciones escritas en Java por eso la vamos a utilizar para poder instalar Derby uno puede dirigirse a su sitio web descargar el empaquetado y registrarlo en NetBeans sin embargo vamos a elegir otra vía Derby es parte del servidor web Glassfish así que una vez se instale Glassfish en NetBeans por ejemplo automáticamente va a quedar instalado y registrada una instalación de Derby vamos a utilizar esta vía porque más adelante ustedes también van a necesitar trabajar con servidores de aplicaciones web como Glassfish entonces de una vez van a tener ese software instalado para poder hacer eso nos dirigimos a la pestaña de servicios en la pestaña de servicios existen varios componentes como bases de datos web services y servidores en este caso será en servidores donde se tiene que instalar Glassfish para poder instalar Glassfish entonces damos clic derecho en el ID y luego en añadir servidor acá vamos a seleccionar entre los dos servidores que tiene disponibles uno es Apache Tomcat y el otro es Glassfish Server vamos a seleccionar Glassfish Server presionar siguiente vamos a esperar que active NetBeans el componente de JavaWeb y de Enterprise Edition en mi caso yo ya había instalado previamente Glassfish Server por lo que yo ya tengo la instalación acá en el caso que ustedes no lo hayan descargado todavía pueden seleccionar acá la última versión de Glassfish presionar que se acepta la licencia y el botón descargar esto va a descargar el paquete que incluye Glassfish y la base de datos Derby luego pueden seguir el formulario presionando siguiente y presionando al terminar finalizar de tal modo que les va a quedar acá un componente de Glassfish Server y al mismo tiempo que les quede un componente de Glassfish Server también van a poder ver en la parte de bases de datos un conector llamado JavaDB en ecuaciones aparece este formulario que dice entre la clave maestra si ustedes habían colocado una clave maestra en algún momento anteriormente con NetBeans pueden escribirla y presionar OK esto es porque NetBeans puede guardar contraseñas para algunos servicios como estos servidores web o las bases de datos en el caso que no hayan colocado una contraseña simplemente pueden marcar el cheque que aparece ahí colocar una contraseña nueva y poder hacerlo esto es para que NetBeans pueda guardar en forma cifrada estas contraseñas y que no quede en texto plano para poder crear una nueva base de datos con Derby vamos a dar clic sobre JavaDB y vamos a presionar en el menú clic derecho y vamos a presionar en el menú iniciar servidor vamos a ver que en la salida de NetBeans empiezan a aparecer algunos valores por ejemplo acá aparece que el servidor de Derby se ha iniciado aparece la versión de Derby que tengo disponible y en este caso dice que Derby está listo para aceptar conexiones en el puerto 1527 así que mi servidor de Derby ya está iniciado puedo entonces en el mismo lugar dar clic derecho y en este momento ya van a aparecer algunas otras opciones en este caso la opción que necesito es crear base de datos Create Database voy a presionarla me solicita que ingrese un nombre para esta base de datos que voy a crear para eso voy a utilizar práctica 7 me solicita también un nombre de usuario y una contraseña para el nombre de usuario voy a colocar IPC2 y para la contraseña voy a colocar voy a repetir la contraseña por defecto ya existe una localización para guardar los archivos de esta base de datos que en el caso de Linux es en una carpeta llamada .netings-derby que se ubica en el home de mi usuario de manera similar va a suceder en otros sistemas operativos voy a presionar entonces ok y ya ha aparecido la conexión a la base de datos acá aparecen elementos de bases de datos que he creado previamente aparece la base de datos práctica 7 que es la que acabo crear en este momento doy clic derecho sobre él y en el menú presiono la opción connect se conecta a la base de datos y eso significa que puedo expandir la base de datos y ver sus contenidos aparece la base de datos para el usuario IPC2 acá en este momento no hay ninguna tabla se pueden crear nuevas tablas presionando sobre la carpeta tables presionando clic derecho create table y aparece un pequeño formulario en donde puedo ponerle el nombre de la tabla puedo añadir columnas donde hay ciertos tipos puedo colocarle valores por defecto marcar si esta es una llave primaria marcar si necesito crear un índice si se aceptan nulos o no está esta pequeña interfaz gráfica para poder crear tablas sin embargo la interfaz gráfica que provee Netbit para poder manipular bases de datos de Derby no tiene todas las opciones que vamos a utilizar por ejemplo no tiene el equivalente de el valor autoincrementable de MySQL que el autoincrementable es específico de MySQL Derby tiene su equivalente pero no está disponible para poder configurarlo en este formulario así que lo que vamos a hacer es escribirlo desde código para eso vamos a dar clic derecho en la conexión de esta base de datos y presionar la opción ejecutar comando execute command entonces abre un editor de texto en donde vamos a poder escribir nuestra sentencia de DDL de SQL para crear esta base de datos voy entonces a ejecutar el equivalente de esta misma base de datos que habíamos trabajado en la práctica anterior la práctica de autores y libros donde teníamos este modelo relacional para MySQL en donde estaba este campo autoincrementable todo lo demás lo podemos transcribir y ejecutar directamente en Derby y en la mayoría de sistemas de bases de datos relacionales pero no esta cláusula autoincrement esta es específica de MySQL el equivalente en Derby serían estas sentencias que están acá sustituyendo la cláusula autoincrementable por esta cláusula en donde le indicamos que este campo ID para este momento debe ser siempre generado como identity esta es la nomenclatura para un autoincrementable en Derby y en algunas otras bases de datos como SQL Server también utiliza esta nomenclatura de llamarle identity la sintaxis va a ser diferente acá lo que estamos configurando es que este campo ID siempre se va a generar como un campo de identidad esto equivale a decir un valor autoincrementable acá está la configuración del incremento va a iniciar en 1 y los incrementos van a ser de 1 en 1 eso mismo está configurado acá así que es esta base de datos la que vamos a ejecutar en NetBeans desde NetBeans estamos utilizando un cliente para conectarnos a Derby así que lo que vamos a hacer acá es presionar el botón de ejecutar SQL aparece que se ha ejecutado exitosamente que no hubieron errores así que vamos a poder verificar que ya existe la tabla autor y la tabla libro nos dirigimos a proyectos y en este caso voy a abrir el mismo proyecto de autores de la práctica anterior voy a esperar a que lo cargue y ya está ya cargó a este proyecto voy a cerrar estas pestañas para no confundirme cuál es cuál porque voy a sacarle una copia voy entonces a darle clic derecho copiar voy a cambiarle el nombre que le voy a colocar práctica 7 voy a darle copiar y a la copia voy a darle en este momento renombrar y ponerle práctica 7 eso me va a permitir diferenciar entonces algunos cambios que van a ocurrir van a ser principalmente en la clase de conexión a la base de datos la mayoría de todo el demás código debería de correr sin ningún cambio y esa es la idea de ejecutar siempre SQL estándar porque eso significa que no voy a tener que modificar las sentencias de insert o cualquier otra sentencia que haya sido necesaria hacer en el data logic por ejemplo y que este componente de capa de conexión a la base de datos sea agnóstico a la base de datos en sí al motor que no necesite conocerlo siempre que se haya escrito únicamente SQL estándar si se requirió escribir alguna cláusula que es específica del motor de base de datos entonces eso si va a ser necesario que lo reescribamos para la nueva base de datos pero en este momento la única clase que si conoce las interioridades lo específico de la base de datos es la clase de conexión a la base de datos la vista no se le tiene que hacer ningún cambio el data logic en este momento por ser SQL estándar no va a requerir ningún cambio únicamente la clase de conexión porque esta clase de conexión está diseñada para trabajar con una base de datos MySQL vamos a hacer algunos cambios entonces en este momento el host es también localhost porque en este mismo computador está ejecutándose la base de datos Derby y en este momento se está ejecutando en modo cliente servidor muy parecido a MySQL sin embargo en un momento vamos a cambiar ese comportamiento para que se ejecute en modo embebido y no necesitemos entonces trabajar host y un puerto pero en este momento para la primera prueba vamos a utilizar un puerto cuando se ejecutó por primera vez Derby dijo que estaba escuchando puertos o estaba escuchando conexiones en el puerto 1527 entonces ese es el puerto para abrir la conexión a la base de datos lo siguiente que vamos a cambiar es que mi base de datos tal como lo creé acá en servicios mi base de datos se llama práctica 7 mi usuario en este caso se llama IPC2 y mi contraseña sigue siendo Kunori la otra cuestión que si va a cambiar es la URL de conexión a la base de datos y el driver porque el driver es completamente distinto estamos utilizando otra otra base de datos que tiene su propio conector la URL es JDBC y en vez de MySQL vamos a colocar Derby vamos siempre a permitir que se concatene el host pero acá hay una diferencia porque Derby no requiere esa doble barra ahí eso lo JDBC dos puntos Derby dos puntos vamos a colocar acá Derby todavía requiere la doble barra luego el host dos puntos el puerto eso sigue siendo igual barra vamos a colocar DB y acá se va a tener que concatenar también posteriormente el usuario y la contraseña así que este usuario y contraseña va a tener que ir acá separado con punto y coma utilizando el parámetro user punto y coma password y ahí está la cadena de texto entonces se cambió únicamente la parte final de la cadena de texto porque Derby requiere conectarnos con el usuario y la contraseña como parte de la url lo que vamos a cambiar también es el driver de conexión el driver de conexión es urg punto apache punto derby punto jdbc punto client driver este es el driver y aquí hay que especificarlo porque vamos a utilizar dos versiones de conectarnos a Derby este es el driver para cliente servidor entonces vamos a cambiar el nombre de la variable acá también es el driver para cliente servidor vamos a permitirnos conectar acá como ya estamos pasando el usuario y la contraseña como parte de la url ya no es necesario colocarla acá vamos a dejar solo la url los códigos de errores van a ser distintos así que en este momento voy a quitar esta validación que había hecho para verificar un código de error en particular de MySQL y voy a dejar solo el error genérico acá también hay que importar el driver de conexión para eso entonces voy a dirigirme las dependencias y voy a remover la dependencia de MySQL y voy a agregar la dependencia de Derby así que en la consulta voy a escribir Derby y vamos a buscar la opción que es org.apache.derby dos puntos Derby de ahí voy a expandir entonces y agregar la última versión que se encuentre en este momento he agregado entonces una de las dependencias que necesito que es Derby la otra que necesito es el cliente de Derby así que en este caso la cadena que estoy buscando es org.apache.derby.derby.derby.client expando y copio la última versión que esté disponible en este caso yo tenía una descargada ya previamente voy a reutilizar esa y ahora que está el driver cargado entonces vamos a probar ejecutar este programa recordemos que he cambiado la dirección de hacia donde me voy a conectar ya no me voy a conectar a MySQL ahora me estoy conectando a una base de datos Derby la base de datos Derby ya está creada y ya tiene estos elementos que están ahí así que vamos a ejecutar vamos a verificar que es exactamente la misma interfaz gráfica voy a colocar un autor 1 un libro 1 un libro 2 voy a añadir y voy a insertar entonces estos registros dice que los registros han sido insertados vamos a verificar entonces en la pestaña de servicios vamos a ir hasta la conexión vamos a presionar nuevamente execute command para que se abra otro editor de texto y vamos a hacer un select from autor vamos a verificar si efectivamente ya existen autores y se puede ver que ya está el autor 1 vamos a hacer lo mismo con los libros y en este caso lo he escrito mal era libro no libros por eso me salió el error al ejecutarlo se puede ver que ya está libro 1 y libro 2 así que efectivamente se ha conectado a la base de datos derby y lo ha insertado sin embargo no hemos hecho gran diferencia con respecto a lo que tenemos en mysql porque derby todavía sigue en un host y en un puerto escuchando así que nuestro cliente para nuestro programa que quisiera utilizar nuestro programa tiene que levantar el servicio de derby así como tendría que levantar el servicio de mysql y la idea de una base de datos en mi vida es que no tenga que hacer ese procedimiento que la base de datos sea parte del propio programa para eso entonces lo que vamos a hacer es en primer lugar bajar el servicio de la base de datos que en este momento está ejecutándose voy a detener el servicio entonces stop server voy a ir de regreso a la conexión y voy a crear una nueva versión de esta conexión voy a copiar mi método conectar y voy a crear una copia a la que le voy a modificar el nombre no va a ser conectar únicamente sino conectar embebido entonces ahora vamos a hacer una conexión embebida para esta conexión embebida no se requiere un host tampoco se requiere un puerto así que estos parámetros los podemos eliminar en esta copia sin embargo si vamos a necesitar ahora un path o una ruta hacia donde se encuentra la base de datos para eso entonces voy a agregar una nueva cadena de texto que va a ser copia de la url o más bien voy a agregarla acá stream será la ruta hacia donde se encuentra la base de datos la base de datos se encuentra podemos verla acá aquí está creada una base de datos se llama práctica 7 entonces para ver donde se encuentra la práctica 7 voy a dirigirme a java db voy a dar clic derecho y voy a revisar en donde dice database location en mi caso está diciendo esta cadena de texto que está acá que es home el nombre de mi usuario que es carlos barra punto netbeats guión derby así que esa es la dirección de donde se encuentran todas las bases de datos de derby entonces lo que voy a hacer es copiar esta cadena de texto y en el caso que ustedes estén utilizando otro sistema operativo como windows la cadena va a iniciar con algo como c dos puntos doble backslash y así sucesivamente entonces van a tener que escribir la cadena tal como es para su sistema operativo en mi caso porque voy a hacer una concatenación más adelante de una carpeta voy a añadir acá un slash si estaba utilizando windows sería un backslash si no lo tiene la url va a cambiar porque la url entonces ya no tiene que hacer referencia a un host o a un puerto la url ahora debe hacer referencia al path a la ruta entonces luego de jdbc dos puntos derby dos puntos barra barra voy a hacer referencia a path y luego de path únicamente barra db entonces eso es lo que va a quedar ahí la barra db y vamos a verificar por acá el usuario sigue siendo el mismo la contraseña sigue siendo la misma entonces se puede quedar ahí lo que tenemos que modificar también es el driver de conexión porque este es un driver de conexión cliente servidor el driver de conexión para trabajarlo embebido vamos a sustituir esta última parte que dice crime driver por embe del driver o el driver embebido entonces ahí estaríamos haciendo esta conexión pero ahora embebida sin tener que tener un socket o un puerto escuchando entonces ya tenemos esta cadena de texto configurada vamos a ejecutar nuevamente acá está voy a tratar de insertar un autor número 2 voy a escribir libro A voy a escribir libro B voy a presionar insertar y en este caso me está diciendo error en la inserción y lo que veo en el mensaje es que la base de datos no se pudo conectar dice que se está tratando de conectar al local host puerto 1527 y que la conexión fue rehusada y esto se debe a que mi programa todavía está tratando de abrir conexión como si estuviera utilizando la versión cliente servidor pero ya he bajado el motor de base de datos así que si el usuario no levanta el motor de base de datos un mensaje como ese sería el que se le mostraría lo que tengo que hacer entonces es escribir por ejemplo en el data logic que no quiero utilizar la conexión que estaba trabajando antes sino que voy a trabajar la conexión embebida y entonces ahora ya no voy a utilizar la primera parte lo que había hecho anteriormente sino que voy a pasarme directamente a trabajar la conexión embebida voy a ejecutar nuevamente ya tengo mi ventana voy a hacer el intento nuevamente de agregar a un autor 2 con un libro a un libro b voy a presionar insertar en este momento dice driver no he encontrado esto significa que el driver que está acá que estoy colocando acá no lo he importado o que he escrito la cadena incorrectamente entonces esas son las dos verificaciones que vamos a tener que realizar sin embargo tengo la cadena que es correcta tengo también las dependencias así que debería coincidir por lo que voy a verificar entonces que sea la versión correcta del driver la que tengo para eso voy a verificar cuál es la versión de derby que se está ejecutando y aquí puedo ver que es el servidor de derby 10.14.2 eso significa que debe coincidir con las dependencias y efectivamente puedo ver que una de ellas no es correcta derby client es 10.14.2 pero solo derby es 10.15 así que lo que voy a hacer es remover esa dependencia y añadirla en la versión para mi motor de base de datos ahora que ya coinciden los dos motores de base de datos voy a volver a ejecutar y aquí está la ventana autor 2 libro A libro B insertar y ahora lo que me está diciendo es otra cuestión ahora ya no me dijo que estaba malo el driver de hecho el driver lo pasó porque ahora lo que me está fallando es la conexión la url de conexión puedo ver que dice que no tiene formato correcto al leerla puedo ver efectivamente que hay algunas barras que no deberían ir así que lo que voy a hacer es corregir esas barras por ejemplo en la cadena de conexión la url de conexión en realidad no son necesarias estas barras ni esta barra que está acá porque ya tiene su propia barra la la el path que se va a concatenar a la cadena vamos a ejecutar entonces una vez más autor autor 2 libro a libro b en este momento se ha ejecutado correctamente la inserción si nos dirigimos a la consulta y la repito en este momento ha iniciado el servicio de base de datos es decir lo volvió a iniciar porque yo lo había bajado estaba trabajando en modo embebido la inserción se realizó en modo embebido pero netbeams desde este cliente necesita tener el servicio levantado y efectivamente se ve que estos libros si están insertados así que la inserción se pudo hacer sin tener a derby levantado como un servicio de base de datos sino únicamente haciendo referencia a los archivos en donde se encuentra derby y entonces esto permite que estos archivos sean comprimidos junto con el jar por ejemplo que se genere en java se distribuyan se coloquen en cualquier otro lugar y la aplicación lleve ahí mismo su base de datos el usuario no tendría que tener ningún servicio corriendo ni habría que poner configuración de servidor o puerto sino que únicamente habría que verificar que la ruta hacia donde están los archivos sea correcta si es una ruta relativa siempre que los archivos estén relativamente igual por ejemplo en la misma carpeta que el jar no va a haber problema sin embargo si se va a poner en cualquier otro lugar por ejemplo en una carpeta de instalación habría que probablemente configurar cuál es la ruta para esa carpeta de lo contrario no hay más que hacer más que asegurarse que la ruta relativa sea correcta y entonces esto nos permite tener una aplicación Java con su propia base de datos embebida que pueda ser la mayoría de operaciones que una base de datos estándar al menos las comunes como inserción consulta modificación y eliminación las puede hacer sin ningún problema algunas cuestiones más avanzadas puede haber unas diferencias o simplemente no las puede tener en cuenta por ejemplo funciones procedimientos paquetes que son cuestiones que otras bases de datos como MySQL u Oracle si van a tener pero el nicho para utilizar este tipo de servicios de bases de datos es muy particular casi siempre se utiliza para tener metadatos caché o memoria temporal de nuestras aplicaciones y nuestras aplicaciones aún así teniendo su propia base de datos local Derby pueden hacer conexiones remotas a bases de datos más estándar así que se puede combinar el uso de estas bases de datos ustedes van a tener que hacer una modificación de las prácticas anteriores para poder utilizar Derby también las instrucciones específicas se les van a hacer llegar por medio del campo virtual y eso sería todo para esta sesión de la de Gracias por ver el video.